Saludos palmareñas y palmareños, les habla Hugo Rodríguez Estrada, alcalde de la Municipalidad. Varios, varias instituciones, deseamos dirigirles a ustedes un mensaje en relación con la crisis del COVID-19. Buenos días, Alexandra Lobo, directora del Área de Salud de Palmares de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es importante que entendamos que la epidemia lleva un curso normal y en esta nueva etapa en que entramos, el aumento progresivo de los casos va a ser exponencial. La caja se ha preparado a nivel central, como todos hemos visto, con un centro nacional de COVID-19, donde irán los casos moderados, severos. En Palmares, el Área de Salud de Palmares ha iniciado la reconversión de casos, de espacios, para un nuevo consultorio de COVID-19. Bueno, quisiéramos que estos espacios nuevos no se utilizaran, pero como médico saludrista les digo que se van a utilizar, porque ese es el camino normal que siguen las epidemias. Por eso es que está en nuestras manos el impacto de la epidemia sea el menos posible. Por eso les pedimos seguir las indicaciones del Ministerio de Salud. Y por favor, en esta Semana Santa, no salga de su casa. Nos ayuda y nos ayudamos a planar la crecimiento vital que el sistema de salud colorece. Por favor, no salga de su casa. Mi nombre es Juan Luis López, soy paramédico de la Cruz Roja en Palmares. Con respecto al COVID-19, queremos hacer un llamado muy vehemente para que todas las personas colaboren. Es muy fácil hacerlo, lavándose las manos, usando el protocolo de estornudo y tos, y sobre todo quedarse en la casa. No salir, porque en la medida que nos quedemos en la casa, eso va a permitir que la epidemia no se espanta. También un llamado muy vehemente para que utilicen los servicios de salud, sobre todo ambulancias y estos recursos, cuando realmente tenemos una emergencia, porque se llama por muchas cosas que no son emergencia. Y desgraciadamente, los centros de salud colapsan. Las instituciones de respuestas, como la Cruz Roja, también estamos ocupados en cosas que no son tan importantes. Y cuando se necesita un recurso realmente urgente, no lo tenemos a disposición. No automedicarse y cuidar mucho a los niños, porque hemos tenido muchos accidentes desde niños en los hogares. Entonces, esas cosas son importantes. Y sobre todo, llamado vehemente a la población, quedarse en su casa. Mi nombre es Andrés Méndez, jefe de la Delegación Cantonal de Palmares. Quiero hacerles un llamado a la conciencia, un llamado a la responsabilidad, y un llamado a que nos cuidemos como debe ser. Sabemos y todos conocemos perfectamente las medidas que viene tomando el Ministerio de Salud, así como el gobierno. Todo eso está en las redes sociales y todo el mundo tiene acceso a estas cosas. Tenemos acceso a las restricciones vehiculares y todo lo que en este momento sabemos que andan los diferentes comunicados. Para nosotros, Fuerza Pública sigue siendo muy difícil, porque nosotros siempre estamos 24 horas pendientes de muchas situaciones, y no solamente la atención de lo que puede generar esta epidemia. No salgan de sus casas, no nos den tanto trabajo, por favor. Porque casualmente, ahorita en este momento, tenemos que ir a la cancha de fútbol y a lugares a cerrar, porque la gente no quiere hacer caso. Y esto nos compete a todos. Si fuera una cuestión individual, yo diría que está bien, pero no lo es. Es una cuestión general y tenemos que cuidarnos. Mucha de la gente nuestra, de Fuerza Pública, los que andamos de azul azul, quisiéramos estar en las casas. ¿Verdad que interesante? Porque al final nosotros sí que no podemos estar en las casas. Excepto los días que nos corresponde estar libres. Pero nosotros andamos aquí exponiéndonos por y para Palmares, como lo están haciendo las demás instituciones. Yo quiero felicitar a las instituciones que trabajamos juntas, porque al final lo que estamos buscando es el bien común y que Palmares salga adelante. Y como bien lo dice Fuerza Pública, cuidémonos juntos, porque es lo que nos corresponde. Que estén bien y que Dios nos acompañe siempre como lo ha hecho. Queridos ciudadanos, de parte del Ministerio de Salud, estamos haciendo un gran esfuerzo por usted y su familia. Ahora más que nunca necesitamos que sigan todos los alineamientos emitidos y se queden en su hogar. Compañeros, palmareños, palmareños, el asunto es serio. A través de estas palabras les hemos querido dar las indicaciones y pedirles por favor que sigan con estas indicaciones y estas recomendaciones. Hay que tener algo presente. Al acatar esas recomendaciones no están ustedes... Esto no es para ayudar al Cruz Roja, ni ayudarle a la MUNI, ni ayudarle al Ministerio de Salud, ni al Seguro, no, no es así. Es ayudarnos entre nosotros, es ayudar a la población. Las instituciones van a seguir, pase lo que pase. La Cruz Roja va a seguir, el Ministerio de Salud, la Policía, la MUNI. Todo va a seguir, aunque nosotros pasemos. Esto es para ayudarnos nosotros. Entre nosotros, por favor, acatemos todas las recomendaciones. El asunto es serio. El COVID-19 trae consecuencias muy, muy serias que ya todos conocemos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.